Por una cabeza Sueña mujer Que al jurarse riendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños Por una cabeza? Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser Fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?